No te quedan ganas Toda una escena, suena la bocina, vaya decorado, todo de madera y no hay resina Dame una doctrina y como el langostino le arranco la cabeza sin vida, junto de partida sin coordenada Dame una esplanada y podré llamar la cama, donde está la luna, donde, donde viven los duendes Responde, y comprendo que sigas arriba, pero te confundo No es una cuestión de tiempo ni espacio, al menos bajo de tu necio Feliz y sucio, colgando de un trapecio Feliz y sucio, colgando de un trapecio Me bajo el leo, de un lado a otro Un acróbata que no le importa, darse una torta y quedarse en robo Me bajo el leo, de un lado a otro Un acróbata que no le importa, darse una torta y quedarse en robo Y quedarse en robo Me bajo el leo, de un lado a otro Un acróbata que no le importa, darse una torta y quedarse en robo Me bajo el leo, me bajo el leo, me bajo el leo, me bajo el leo Un acróbata que no le importa, darse una torta y quedarse en robo Un acróbata que no le importa, darse una torta y quedarse en robo En esta sala de espera susurro a gritos Está prohibido fumar y la ansiedad me consume Mi sangre se inunda de electrolitos Envenenada por litros y litros y litros de perfume Observado por los drones nos ponemos guapos Tus zapatos son los típicos, no has andado nada por la calzada Y eso habla más que tu cara de ti, chico Todos en el mismo círculo, pobres y ricos Todos en el mismo círculo, micos Loco por sentir en mérito, opacos y justos ¿Qué te asustó? ¿Qué es lo que has visto? Compartirlo con el resto quizás sea lo más honesto y lo más sano Aunque no lo más justo, la justicia es algo abstracto y nada es recto Toda causa tiene su efecto, pero quién decide ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No venden los cromos, los hacen dependientes de la paz y de la lente Hoy somos quien somos, pero sabemos quién somos Romo, remo, la rosa de los vientos Hoy no somos uno, somos cientos No importa un puto duro quién nos vende los inventos Hoy no somos uno, somos cientos No importa un puto duro quién nos vende los inventos Y nos tragamos, haciendo cuentos He peleado con el tiempo Y nosotros, flotando del viento De un lado a otro, tomando fotos Amando soma Dime mamá si esto es una goma ¿Quiénes son los ciervos? ¿Quiénes son los amas? No nos enteramos ¿Quiénes son los ciervos? ¿Quiénes son los amas? Norte, sur, oeste, oeste Se partan en mil direcciones, mamá La bóveda terrestre Me si esto es una goma es, mamá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desperdé como de un sueño profundo y no recuerdo haber besado a ningún príncipe. Pero recuerdo ser un sapo y no había más límite que en las orillas de mi ciénaga. Ahora tengo una cita y conozco las notas mágicas, pero aún imagino melodías imposibles. Solo tienes diez dedos, asúmelos. Diez dedos en tu mano son un regalo. Solo tienes diez dedos, asúmelos. Diez dedos en tus manos, en tus manos. Están tus manos, diez dedos en tus manos. Puedes notarlos tocando el piano. Solo tienes diez dedos, diez dedos en tus manos. Asúmelos. Diez dedos, diez dedos, diez dedos en tus manos. de eso de eso Gracias.